Muy buenos días para nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, contratistas, egresados y para todos los padres de familia, los sectores externos que tienen vínculos con nuestra universidad. Quiero en esta ocasión agradecerles su compromiso durante este año, el año tal vez más difícil en la historia reciente para la humanidad, sin embargo la universidad dio grandes muestras de sobreponerse a la adversidad. Muchas gracias a nuestros profesores y estudiantes que permitieron avanzar en nuestro proceso académico a pesar de las limitaciones, de las dificultades. Muchas gracias por su capacidad de adaptación, por su resistencia, por su compromiso, por seguir sacando adelante no solo las metas de la universidad sino su propio proyecto de vida. Este ha sido un año muy complejo para todos, sé que algunos lamentablemente habrán perdido seres queridos, esperemos que ojalá cuidemos nuestra salud para que no se pierdan más vidas. Pero sobre todo quiero hacerles un llamado al optimismo, un llamado a la reflexión y al compromiso con seguir consolidando nuestra institución, con que sigan avanzando en sus metas personales y profesionales, reiterarles mi compromiso, no solo como rector, como profesor, como colega y como amigo, para seguir trabajando por nuestra institución, para que el año entrante podamos retornar de forma segura, sin exponer la vida de ninguno, que podamos garantizar y cumplir las metas académicas, las prácticas pendientes, que podamos seguir facilitando el proceso de matrícula económica y académica, que podamos seguir teniendo condiciones de trabajo para nuestros profesores, nuestros funcionarios, pero sobre todo quiero desearles a ustedes y a sus familiares una feliz Navidad y un gran año 2021. Que Dios los colme de mucha salud, sobre todo, de mucha prosperidad, de mucha felicidad y que esta capacidad de adaptación, esta transformación que hemos vivido todos durante este año tan difícil, pues las cosas positivas nos sigan acompañando para el próximo año. La universidad ni la sociedad volverá a ser la misma después del COVID. Así que esas adaptaciones positivas en donde sacamos lo mejor de nosotros nos deben seguir acompañando. En mi nombre y en nombre de toda la familia de Magdalena quiero desearles nuevamente feliz Navidad y un gran año de lleno de mucha salud, de mucha prosperidad para todos en el 2021. Dios los bendiga.